Unos 4.000 efectivos velarán por la seguridad de la final de la Copa Libertadores que este domingo juegan Boca Juniors y River Plate en el Bernabéu. El llamado operativo CABA, acrónimo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, garantizará la seguridad antes, durante y después del partido. José Manuel Rodríguez, delegado del Gobierno de Madrid. El total de efectivos de Policía Nacional es de 2.054, el 50% de Madrid y el otro 50% de fuera de Madrid, a lo que habría que añadir 150 agentes de Policía Municipal para la movilidad y habría que añadir unos 1.700 guardias de seguridad privada que pone el Real Madrid, junto con las 80 personas de Cruz Roja y otras 70 de SAMUR para los servicios de protección civil y de emergencia. Además de ello, se extremarán las medidas en torno al Bernabéu. Va a haber tres anillos de seguridad también. Pues un anillo que tiene que ver con ese nivel 4 antiterrorista que llevamos desde julio de 2017, si no recuerdo mal, el anillo previo al estadio y otro más de control directo en el acceso al estadio. Especial atención ocupan los más radicales, entre 200 y 300 de cada equipo, para un encuentro declarado de alto riesgo. Ya saben ustedes que se ha devuelto una persona que tenía antecedentes penales graves por homicidio. Por consiguiente, el trabajo desde aquí y también en colaboración con la Policía Argentina es un trabajo directo y continuo para evitar este tipo de personas que puedan llegar. Además, el Paseo de la Castellana se dividirán dos zonas con el Bernabéu en el centro. Al norte, los hinchas del Boca y al sur, los del River. Ya de cara al final del partido, el dispositivo contempla que en caso de que gane el Boca, la hinchada pueda celebrarlo en la Plaza Colón. Y si el River se hace con la Copa Libertadores, los festejos se trasladarán a la Puerta del Sol.